Más hoy Más hoy Siete cincuenta Siete cincuenta Más hoy Señor Vice, está acusado que lo juzguen Si es culpable, que lo sancionen Con todo el peso de la ley Lo que pasa es que a veces, Carlos, las pruebas son inapelables ¿Cómo? ¿Pero quién lo dice? ¿Usted? No, usted ve gente al hijo de... ¿Usted lo dice? Volvemos ¿Pero por qué va a ser usted juez? ¿Pero por qué no va a ser usted juez en lugar de la justicia, mi amigo? A ver, hay temas que son irrefutables Como es una imagen de un... Sostenaste, felicito No, 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 de verdad Es el hijo de un empresario Que tiene sociedades con la expresidencia de la nación Con la expresidenta Cristina Fernández Contando millones de dólares En un departamento de Puerto Madero ¿Qué se puede decir en contra de eso? Vos trabajás en un canal Que se dedica a generar Situaciones de ilusión Es una pregunta mía No, no, pero dejame que yo te la conteste como yo quiero No, no, ¿qué partido? No, no, yo le pregunto a usted como ser humano, como diputado Usted me responde por mi canal, digo Yo soy un periodista Sí, y yo soy una persona Que tengo posibilidad De contestar lo que yo creo Cuando... Yo digo muchas veces Que ustedes son Unos grandes ilusionistas Y entonces ponen una pick-up Con bolsa de consorcio Y dicen Ahí va la plata de los Kirchner Y hay un gran ilusionista Que instala el tema Las pruebas hay que llevarlas a la justicia Si va ese culpable Que vaya en cana Que pague las consecuencias Ahora, no lo juzguemos por los canales de televisión Buen día amigos Algún vez, algún día Podremos tomar distancia Y ver El diablo instalado Desde el periodismo En la vida del país El diablo es el grupo Clarín Yo sé que Soy Juzgado Una persona Que sistemáticamente Habla de ese grupo Los conozco desde hace Muchos años Nos hemos padecido Cuando robaban el fútbol Y luego Cuando tomaron una injerencia Muy superior Son los amos Y los dueños del país Baez Que a lo mejor Queda preso Definitivamente Y estará bien Si las pruebas convencen Pasó la noche en la cárcel Por decisión Del grupo mediático Baez fue atrapado Como lo hicieron en San Fernando Por la decisión Del grupo mediático Casanelo Es apenas Una víctima más De la justicia O un cómplice más Desde el poder judicial De ese poder Que se lleva Absolutamente Todo para adelante Por delante Nextel está Con paro Después vamos a hablar Con algunos de los trabajadores Nextel Comprada fraudulentamente Como hacen siempre Lo pueden hacer Porque en este caso El gobierno Lo ha autorizado A través de Derribar La ley de medios El objetivo Era que Clarín y Magneto Pudieran hacerse De Nextel La ley de medios Ayer a mano alzada Sin dar la cara También fue eliminada Se terminó La ley de medios Aunque mañana Hay una gestión En Washington Y hay mucha gente Que tiene Bastante para decir Pero ese poder Que se lleva Por delante Absolutamente Todo en la República Argentina Que determina Quien es corrupto O no Además Consigue Que Lo que A ellos atañe Jamás sea investigado Tengo aquí Una nota Del diario Crítica Escrita por Jorge Lanata Cuando se denunció A través del Arrepentido Arbizu Ahora que andan Buscando la posibilidad De que haya Un arrepentido Que sea Báez Arbizu Es un arrepentido Y con todos Los jueces Y con todos Los elementos Necesarios Estoy tomando Una nota Directamente De nuestro colega Del diario Crítica Que he conservado A través de todos Los tiempos Por tratarse De esta mafia Periodística Las cuentas Más chicas Contaba Lanata En esa nota Del diario Crítica Se utilizan Para pagar Gastos corrientes En Estados Unidos Las expensas De un piso En Miami Por ejemplo O una tarjeta De crédito Y también Pueden marcar El retiro Del cliente Que deja Un resto Para evitar El cierre De la cuenta Varios números De cuentas Se repiten Con diferentes Nombres Corresponden En ese caso A la misma Empresa O familia Por ejemplo Al grupo Clarín O la familia Constantini Decía en aquel Momento Y el diario De la familia Daba Todo lo que Eran los números De cuenta Y los montos Eso que Marijuan Ahora convertido En alguien Que hostiga Tanto Desde la justicia A lo que le Marca con el dedo El grupo Clarín Jamás Investigo Ernestina Herrera De noble Cuenta 72 40 76 08 Otra vez Aranda Guareschi Arte gráfico Editorial Argentino Otra vez Ernestina Herrera De noble De nuevo Aranda De nuevo Guareschi De nuevo Mañeto Y aparece Radio Mitre Y aparece Artes gráficas Rioplatense Es decir Una verdadera banda Que actuaba De la manera Que Arbizu Denunció Autodenunciándose Ahora va a ir A los Estados Unidos Arbizu En los próximos días Pero de más Consiguen En la justicia Que Lo que vamos a conocer Mejor todavía En estos días Por el libro La historia obscura De Rafael Yanover Jamás hayan hecho Absolutamente nada Estoy hablando De la causa Papel-Prensa Ahora cuesta mucho Porque si uno dice Que todo lo que ha ocurrido En torno a Baez Su detención La forma en que Lo llevan de un lado A otro Con las cámaras Poco menos Que adentro del auto La locura mediática Que ha permitido Casanelo Parecería que uno Está defendiendo a Baez Imagínense ¿Cuál podría ser La razón Para defenderlo a Baez? Si efectivamente Un hombre que ha ganado Tanto dinero Usó facturas truchas Para hacer diferencia Pues entonces Bien juzgado estará Y si las pruebas En ese sentido Son concluyentes Serán Más que atendibles Pero esto es todo Un operativo Que tiene que ver Con el comportamiento Del grupo Clarín Llevándose por delante Estoy hablando De la detención De los traslados De las transmisiones Que se realizan Desde Ezeiza Lo que les decía Heller en la cara Ustedes generan Un circo mediático Y después le sacan Todas las ventajas Posibles Entonces Entre lo que no se investiga Porque ellos Determinan Que no se investigue Sobre papel prensa Sobre las cuentas Que denunció Arvisu Sobre las cuentas De Suiza Que denunció Falciani Estamos hablando De cuatro mil Entre las que está Por supuesto Metido Mañeto Nada de eso avanza Avanza en cambio Lo que le sirve Derribar la ley de medios Ir Contra Todo lo que A él En el camino Se le cruce Y cuando decimos a él Hablamos del grupo Pero también hablamos Directamente De la persona Que maneja Toda esta historia Alguna vez Podremos tomar distancia Y esta locura Podrá ser vista De otra manera Esta locura Que lleva A que El empresario Sindicalista Dueño De esta emisora O presidente Porque no sé exactamente Cómo son Las cuestiones Sociales Esto es una Fundación Y así actúa Ha sido atacado A mansalva Este fin de semana Desde Clarín Y Nación Le pasan la factura De haberme contratado Esto es inadmisible Para ellos Verdaderamente Me querían sin trabajo Para que no pueda decir Esto que estoy diciendo En este momento Entonces La editorial Delincuencial Delincuencial Como siempre De los hermanos Zaguier En el diario La Nación Y lo que Son dos o tres Notas seguidas Del diario Clarín A las que después Vamos a hacer referencia Son un ataque A esta radio A quien está Al frente De la misma Por haberme contratado De todo esto Son capaces Y de muchísimo más Un diablo Real Instalado En el país El otro día Terminé Una página De un libro Que ya cerré Que estoy escribiendo Sobre todo Lo que ha pasado En estos días De Macri Neoliberalismo Troika De Macri Mañeto Y la pata Judicial Y decía Que aquellos Que no creen En Dios A lo mejor Tienen alguna Posibilidad Porque si Acordamos Que el diablo Existe Y nos habita De la forma En que está Ocurriendo Hora por hora Si el diablo Existe También Dios Existe Y en consecuencia Podemos tener Siempre alguna Esperanza ¿Qué es lo que ha pasado?